Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Boss. Bueno, les tengo un spoiler que anda rondando por ahí. Como sabemos, estamos en una etapa muy importante del desafío. Les solamente quedan dos equipos. Esta semana quedarán nominados cuatro hombres y cuatro mujeres para ir al desafío de sentencia. Y según se ha filtrado por ahí que los sentenciados en esta ocasión serían Zeta, Moisés, también sería Grecia y Alexa. Bueno, y como resultado, el que se iría sería Moisés y Grecia. Grecia. Definitivamente esto es solamente un spoiler. O sea que esta sería una muy buena semana para Alfa, supuestamente, si tuvieran la oportunidad de sentenciar a 3 de Beta. Esperemos que las cosas sí se den así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será este spoiler verdad o mentiras? Aunque pues son muchos los que están confirmando en redes sociales, así que posiblemente sí sea cierto. Y esta semana sea para Beta una semana de, mejor dicho, de tragedia. Porque le nominarían a sus dos hombres, les pasaría lo mismo que les pasó la vez pasada a Alfa. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.